¡Hola pipis! ¿Cómo andan guachas? Tal como les prometí, estoy terminando el vivo de este video ustedes, bueno, lo estoy grabando ayer, me mata como el viaje en el tiempo que hago cuando grabo el video el día anterior. Pero recién acabo de terminar el vivo, les dije que iba a grabar otro mail para el oso, que lo tengo acá al lado. Ah, re, hablaba con un espíritu la mina, estaba re loca. O sea, no se ve en la cámara, pero está acá al lado, les juro, aparece con tu mano. Ahí está, listo, porque no quiere salir en cámara, claramente. Pero hay más mail para él, así que elegí uno y él va a estar contestando este pipis al rescate, que va directamente para el oso, porque necesito opinión masculina, bebé. Antes de empezar, como siempre ya lo saben, se suscriben y activan la campana. Guachas, por favor, activen la campana, es muy importante que activen la campana. ¿Cuántas veces lo tengo que decir, loco? Ahora sí. Ah, antes voy a hacer una pequeña reflexión del vivo, que acaba de ocurrir, aunque yo este video, o sea, para ustedes pasó ayer. Bueno, me siento en dark, pero no importa. Una pequeña reflexión del vivo. Oso, ¿cómo te sentiste con el vivo? Bien. ¿Bien? Se está comiendo un quesito el oso, sinceramente. Lo agarré justo con la boca llena. ¿Te sentiste incómodo? No, para nada. Me dijeron que te acosé. No, no es nada, fuera de lo habitual. ¿Yo te acoso? No. Preguntás, 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 preguntás. Preguntás, preguntás. No es que me acosás. Preguntás. Soy intensa. Hasta que no te sacás la duda no parás. Hasta que no te sacás la duda no parás. Tienes razón. No puedo decir nada porque es verdad. Pero porque el chabón te da muy poca información de las cosas, entonces yo necesito preguntar. Si vos de entrada me encontrás todo de una con lujo de detalle, como a mí me gusta, como los mails que mandan las pipi, que son con lujo de detalle, yo lo preguntaría tanto. Pero, ¿cómo te fue? Bien. ¿Bien qué, boludo? Contame. ¿Qué pasó? ¿Llegaste? ¿Quién estaba? Como todo quiero saber. ¿Estás más? ¿Es de tóxico? ¿Te juro? No lo hago de tóxico. No, no, no. Está bien. Está bien, me dice. Yo te contesto que lo puedo. Pero pará, porque también te pregunto cosas del trabajo, ¿no? O sea... Vale, vale, vale. Ayer nunca te dije ni intensa ni tóxica. Solo que pregunta, pregunta, pregunta. Esperate, que no está la respuesta. No se frena. No se frena. Ok. Bueno, voy a empezar. ¿Estás listo, Oso? Vale. Tenés que contestar a todos vos, ¿eh? Bueno. Va, dice. Hola, Fia, Oso y Pipis. ¿Cómo andan? Soy Nay y tengo 20 años. No hay problema que digas mi nombre. Bueno, la voy a tratar de hacer corta. Saben vos que no. En abril, plena cuarentena, me empecé a hablar con Chongo. Nos vimos en julio. Sí, rompí la cuarentena para coger, pero aguanté bastante, che. Abril, mayo, junio, julio. Tres meses. Mayo, junio, julio. Está. Aguantó mucho. Aguantó mucho, ¿no? Sí. Cuestión que no nos dejamos de ver en todo este tiempo, mínimo tres veces por semana. Ah, intensa la cosa. Después me dicen a mí que soy intensa. Intensa la mano. Hace unas semanas me vino con un planteo medio extraño. Resumiendo, me dijo, abro el comillas, yo no quiero estar de novio. Siento que te estás enganchando y no quiero que flashees. Pero quiero que nos sigamos viendo y pasándola bien. Ay, qué denso. No, ya me cae como el orto. ¿Por qué estoy opinando yo si tiene que opinar el oso, no? No, perdón, no aguanto. Oso, ¿preferís que tire todo el mail de una y vos después opinás o querés ir opinando? Como vos quieras. ¿Qué opinás de este planteo? ¿Te parece bien el planteo? Capaz que es verdad. Capaz que después le sale mal y después termina rogándole que... Capaz que se termine enganchando al chabón. Y después ya está. Pero por ahí, no sé, digo... Es una advertencia media de pendejo. Esta periodicidad de verse tres veces por semana. Es como que... No sé, ¿te ves tres veces por semana con una mina con la que no querés nada? Algo te interesa. Te embola, si no, como que... Sí, algo te gusta. Claro. Hasta ese momento yo no había dicho nada de una relación ni de hacerlo nuestro más serio. Me vino con eso de la nada después de desaparecer unos días. Ay, claro. Encima, vos ni lo presionaste ni le dijiste nada ni... ¿Sabés qué? ¿Sabés qué es eso? Y te lo digo... No lo puedo decir con el oso acá enfrente, pero te lo digo como que me lo contó una amiga. Eso es porque el chabón se enganchó. Y te está diciendo eso para ver vos qué le decís. Se está atajando, ¿entendés? Como eso es porque el chabón se enganchó y se hace el pijudo. Y en realidad se enganchó. Si no, no se lo plantea siquiera. No existe, ¿entendés? Como solo se lo plantearía cuando vos le hagas un planteo y él te diría... No, che, mirá loca, yo estoy viendo otra peli, mirá que nos vemos y nada más. Si no, ¿por qué lo pensó tanto te vino a hacer un planteo? De algún lado se le ocurrió. De algún lado se le ocurrió. Para mí. ¿Qué opinás eso? Es verdad. Si no, no se lo plantea. Se ve con una mina... Y se da cuenta. No se da cuenta. Se ve con una mina, coge cuando le pinta con la mina... Y cuando se termina, se termina. Y cuando se termina, se termina. Y si la mina le viene con un planteo y lo presiona para algo más serio... Recién ahí le aclara como, che, yo no quiero nada. ¿No? Me vas a acordar de un amigo tuyo. ¿Cuál? No puedo decirlo. ¿En qué circunstancias? Que se ve con una mina y... Por ahí se ven un montón y todo, pero el chabón cero. Y la mina sí se confunde, ¿entendés? Bueno, sí. Por eso, al que no le importa, no le importa. El que se confunde es el de otro lado. Si él ya viene con este planteo, mi amor... El que se confunde es el que quedado. Por favor, te lo pido. Bueno, dice que le vino con eso de la nada, después de desaparecer unos días. Entre paréntesis pone, contextualizo un poco. Yo estuve tres años de novia, al igual que él. La pasé bastante mal en ese tiempo, por lo que ahora no tengo ganas de estar en un compromiso. Se enganchó él, amiga. Te lo puedo decir yo. Se enganchó él. Ya te lo aviso. Se enganchó él. Después de unos días de esa charla, volvimos a hablar y entre jodas. Me dijo que era él el que se estaba enganchando y que no tenía ganas. Pero por favor, denme un premio, loco. Me merezco un premio. Le juro que no lo había leído antes el mail. Le juro, ¿eh? Ay, no, no, no. No lo puedo creer. Era obvio. Pero igual re bien porque el chabón no asumió. Me parece bien eso. La pipi dice, pero no sé si lo dijo en serio o qué. No, amiga, es obvio. Esto es obvio. Esto es obvio lo está enamorado de vos. Yo no sé qué quiero, dice la pipi, pero estar de novia no. No sé si cortar todo porque la paso bomba con el pibe, boludas. Coge como los dioses. No se pone en mayúscula. Hace tres semanas le dije de vernos y me dijo que no podía. Desde ese día no hablamos hasta el día de hoy. ¿Ustedes qué dicen? Me quedo, me voy, me hago la boluda. Le hablo para cerrar el año y chau. Tengo muchas ganas de verlo fuerte. Vos también estás enganchada, pib. Perdón que lo diga, pero vos también estás enganchada. Porque acá ustedes son dos pelotudos. Eso solo quiero decir. Dos boludos. Porque están los dos enganchados y están jugando al chongo. Están jugando a que no me importa nada. Yo vengo de una relación. No quiero estar de novia. Primero, si a vos el chabón te chupa un huevo y hace tres semanas que no hablás con él, ya está, te chupa un huevo. Ya estarías cogiendo con otro, ¿me explico? No estarías mandándonos un mail a nosotras pidiéndole un consejo al oso. Entonces, estás enganchada. Para mí estás enganchada. Y el chabón está reenganchado. Si no, me hubiera venido con ese planteo loco, pelotudo, ¿no? Posdata dice. Yo me veo con otros también, pero siempre vuelvo a él. Porque estás enganchadísima. Hoy me vi con otro y mientras hablábamos estaba pensando en volver y hablarle para vernos. Ayuda, dice. Ya está, chicos. Chicos, ya está. Cojan, listo. Oso, espero que me des tu opinión de chabón y cómo ves la situación. Bueno, las amo, fia y pipi. Siempre me la suben un montón, guachas. Opinión del oso en 3, 2, 1... No, oso, opine. ¿Qué pasó ahí que el flaco le dejó de contestar? No, pero está tu atención. Dejame, voy con mucha información. No, bolude, ya te conozco. Fue una consultita. No, pero está tu atención. Necesito, necesito... Yo no puedo creerlo. Necesito chequear. Rechequear. ¿Qué? No, pero estoy viendo con el teléfono. No, atentamente. Fijate, por favor, si... Yo estaba acá re concentrada con la pipi y vos nada, cero. Fijate, por favor. Bueno, lo último que pasó hace tres semanas, le dije de vernos y me dijo que no podía. Desde ese día no hablamos hasta el día de hoy. Ah, la frizó. La frizó un poquito. La frizó porque la ama para mí. La frizó para ver si llega el mensaje. ¿Cómo se llega el mensaje? El mensaje de ella. La está probando. Claro, está haciendo la guerra fría esa que, bueno, puede salir mal. La guerra fría puede salir... Te gustó, ¿no? Me encantó. La guerra fría puede salir mal, sale remera. Sale remera con... Gian, anota esta. La guerra fría puede salir mal. Me parece espectacular. ¿Por qué es la guerra fría? Tenés razón. Es como no te escribo, no me escribís. Estamos probando a ver... Es horrible eso. A ver quién escribe primero. ¿Me lo hiciste alguna vez? Nunca. Ah, eso es pena. Porque yo, viste, que no registro mucho esas cosas. Yo si te quiero escribir, te escribo. No tengo problema. Yo no soy intensa. Yo no tengo estrategia. ¿Tenés razón? La guerra fría... Están premeditando ahí y, bueno, puede salir mal. Puede salir mal. Yo tengo que aplaudir. Esto es increíble. La guerra fría puede salir mal. Me parece épico. Frase épica de la Bibi Comunidad 2020. Entonces, ¿qué le recomendás que haga? No, tiene que mandar mensaje. Te escribo. Ya está. Sí, ya está. Ya está, que afloje. Y si el chabón se hace un poco el... Se hace el otro. Bueno, ya está. Y el ronquido. ¿Quién es? ¿Poco, Juana, que está roncando? Poquito, me parece. Y el ronquido de posto. No sé si se escucha, pero peor ronquido. Hay que dormir ya, hay que dormir ya. Hay que dormir ya, hay que dormir. Bueno, entonces que ella le escriba. Sí. Y que le plantee que ella también siente algo. Sí, que no se regale tanto, pero bueno. Que no se regale tanto, hijo. Yo siempre las mando a regalarse igual. Que no se regale tanto. Que vaya con un objetivo. Muy bien. Bueno. Y para mí, el hecho de que te hayas visto con otro y estés pensando en él, ya estás. Estás hasta las pelotas, amiga. ¿O no? ¿Te pasó estar con una mina y estar pensando en otra? No. Espero que no te haya pasado conmigo. No. Ah, bueno. Se pudre todo acá. Pero para mí, si ella está con otro pibe y está pensando en él, es por estar enamorada. ¿O no? Y está ocupando mucho espacio ahí emocional. Ocupando mucho espacio emocional. Oye, está tirando una frase que te caes de orto, boludo. Yo no lo puedo creer. No me ocupes el espacio emocional. Puede ser una remera también. No me ocupes el espacio emocional. Me encantó. Es como... Como no... No me eché las pelotas, ¿no? No me eché las pelotas. Como si estás, estás y si no estás, no estás. No me ocupes el espacio emocional. No me hagas estar pensando en vos cuando te borras, no estás, desapareces, venís con planteos. No me ocupes el espacio emocional. Bueno, cachorras, espero que les haya gustado. ¿Cuál era la otra frase? La guerra fría puede salir mal. Con esto me despido. Esto es impresionante. Yo no lo puedo creer. Geopolítica. Tiene que venir el oso a hacer los videos acá. Es una cosa de locos esto. Bueno, cachorras, esto ha sido todo. Si quieren que el oso participe en más videos y tire sus frases célebres, pónganlo en los comentarios que las voy a estar leyendo. Y pónganle en los comentarios qué opinan a esta pipi. Qué tiene que hacer. Si le tiene que hablar al chabón, no le tiene que hablar. Si tiene que ya fue o probar o esto, lo otro. Pero a mí están las dos re enamorados y están jugando a boludita y boludón. Pero opinen ustedes que las vamos a estar leyendo y las amo con el Cora. Nos vemos la próxima. Adiositos.